Hey señores, aquí estamos con los peloteros de Jazmin Lee Quiero darles una entrevista aquí para ver qué piensas del torneo Vamos a ver un taco... Omega, ¿qué te crees de eso? Vamos a ganar, ¿quién va a ganar? Los menores, ¿y ustedes qué piensas? Los menores, ¿lo díme Lolo? Lo díme Lolo, ¿qué tú piensas Lolo? Lo mene, lo voy a llevar a eso y yo no me vi ¡Ah! Bravo de Mejador, ¿qué tú piensas? Imagínate, yo pienso que nosotros somos mejores y nosotros no me voy a llevar eso para acá ¡Ah! ¡Ah! ¡Nos me hablo! ¡Nos me hablo! ¡Nos me hablo! ¡Nos me hablo! No 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 no, no 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 no, esto estaba coño, ahí tú me vayas y otra vez que querrías de jugar a nosotros y nosotros le decimos que no A recomendación porque nosotros queremos piso todavía Ok le tengo una pregunta eh ¿Qué está diciendo? Yo no sé, mejor tv chalea quien es Tito ¿Y Tito? ¿Y Tito? ¿Y después quién le sigue? Y Tito Jessy Jay under ¿Y después quién le sigue? La Junior ¿Quién? Lei Nelly ¿Y un niño perdido? ¿Y de otro niño perdido? Madre No, 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 no Dito también lo puso el primero a un niño perdieron Oye Nelly ¡Coño! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.